Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Estos están más cerca entre ellos, el Tritón, el Neptuno, el Chateau y el Copacabana. Todos quedan a la orilla del mar y los cuatro son los preferidos por diplomáticos extranjeros debido a la proximidad de sus embajadas y por hombres de negocios pues están a cinco minutos del pabellón de exposiciones. El Centro de Negocios y el Palacio de las Convenciones Bueno, mañana las explosiones volverán a estremecer a esta tranquila ciudad Ahora voy a dormir Oigo Oye Cruz, soy yo, Abarca ¿Todo está yendo bien? Sí, todo va conforme a lo planificado Pero se me presentó un problema al llegar ¿Cuál? Me obligaron a pagar impuestos por el televisor Y quisiera saber si hay medios de hacerme llegar ese dinero aquí a La Habana Bueno, eso es difícil y tú lo sabes Luego se te da cuando llegues aquí ¿Y con lo demás qué? El día será pasado mañana Bueno, de acuerdo Buena suerte Bueno, ahora a dormir tranquilo Mañana será la cosa En la mañana del jueves 4 de septiembre Cruz León escoge la vestimenta que le parece más adecuado a un turista típico Bermudas Camiseta verde Sandalias de tipo franciscano Gorra Cámara fotográfica al hombro Y espejuelos oscuros Coloca a sus espaldas la ya conocida mochila con las cuatro bombas Cuidando o mantener los detonadores guardados en compartimentos separados Desayunan al restaurante del hotel Y sale a la calle Voy a ir derecho al hotel Copacabana Allí... Raúl Ernesto Raúl Ernesto ¿Eh? La sangre se le hiela en las venas Pero no se detiene Con el rabillo del ojo Mira hacia la acera vecina de donde ha venido la voz Dios mío Esa es la joven con la que salió una noche La otra vez que estuve aquí ¿Me reconoció? Voy a hacerme el que no la oí Apresura el paso Pero la joven lo alcanza y lo toma por una mano Raúl Ernesto ¿Se acuerda de mí? Sin saber cómo lidiar con la situación Está equivocada Yo no me llamo Raúl y no la conozco Al escuchar el tono tajante La muchacha se sorprende y se detiene en seco Disculpe Pero es que hace un tiempo salimos juntos ¿Tú no eres Raúl Ernesto? Señorita Yo no me llamo Raúl Ernesto Nunca la vi Y esta es la primera vez que vengo a Cuba Con permiso Tengo algo que hacer Mi Dios Pero cómo pudo recordarse de mí Si salimos solo una vez Y fue un rato a una discoteca Un taxi ¡Taxi! Si me lleva a Miramar Le pagaré bien Hice bien con bajarme del taxi Dos cuadras antes de llegar al hotel Copacabana No debo levantar sospechas Bueno, según los cálculos que hice Me llevará seis minutos recorrer a pie Los trescientos metros que separa el Copacabana del cható Que es mi segundo objetivo Y otros dieciocho de este Hasta los gemelos Tritón y Neptuno En los cuales voy a colocar las otras dos bombas Deja ver la hora Alza su brazo y consulta su reloj Al ver la hora que es Su boca dibuja una mueca de desagrado Son casi las once de la mañana Se me hace tarde No quiero que me agarre la hora del almuerzo en esto Porque los restaurantes se llenan Y puedo hacerle daño a muchos Cuando las bombas exploten Llevo casi media hora sentado aquí En la barra del lobby Y no ha entrado mucha gente Voy a ir hasta el baño Para activar la bomba Ya en el baño Se encierra en el cubículo Y se sienta sobre la taza del inodoro Coloca el detonador en la masa de C4 Y acciona el despertador de la calculadora Así, así Voy a calcularla para que exploten 40 minutos Debe detonar más o menos a las 12 y 10 Como necesito solamente 24 minutos Para recorrer el camino entre los otros dos hoteles Cuento con 16 minutos para desaparecer de la zona de las exclusiones Nadie podrá sospechar de mí Sale del baño En la mano lleva el saquito plástico Con la bomba ya armada Y en cuenta regresiva El corazón de Cruz León Le golpea con violencia en el pecho Dirige una mirada a los alrededores Y como ven lobby vacío Deja caer Como al azar El saquito en uno de los huecos laterales De un cenicero cilíndrico de metal Que hay antes de llegar a la barra Hecho, Cruz Ahora a perderme de aquí Voy directo a los otros hoteles Actuaron como Cruz Jorge Luis Osorio Abarca Pedro Antonio Venegas Mujer Dayana Solenzal Musicalización Jailer Cañizares Grabaciones Holguita Hidalgo Efectos de estudio Michelle de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar El próximo capítulo de Los últimos soldados De la guerra fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas No puedo denunciar No puedo denunciar No puedo center No puedo denunciar Un saludo No puedo ver No puedo denunciar Tantos de estudio No puedo dar Gracias. 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 Gracias.